Te adoro, Sagrada Hostia, te adoro, Sagrada Hostia, Pan vivo y alimento de los ángeles, bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar, y en esa blanca hostia, que escondido está, te adoro, Sagrada Hostia, Te adoro, Sagrada Hostia, Pan vivo y alimento de los ángeles, Amén. 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 Le diste, Señor, el pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oremos Oh Dios, que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos, nos conceberá de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada Concepción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios, bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo Gracias. 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 En nuestra patria, en nuestro suelo, que temaría la nación.